Hola a todos y bienvenidos a cocina con carmen hoy vamos a hacer una tarta de manzana y yogur fácil y rápida de preparar con ingredientes económicos y que está deliciosa podremos servir esta tarta en cualquier ocasión ya que es una maravilla el yogur aporta una textura cremosa y suave que se complementa perfectamente con la dulzura de la manzana y la masa de la tarta así que si queréis hacerla os dejo los ingredientes tanto en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo y vamos a comenzar en un recipiente pondremos 250 gramos de harina de trigo una cucharadita de levadura química o polvo para hornear una pizca de sal y 90 gramos de mantequilla fría cortada dados se mezcla un poco y continuaremos mezclando con ayuda de las manos limpias ahora en otro recipiente pondremos 2 yemas de huevo y 40 gramos de azúcar y lo mezclaremos bien los añadimos en el recipiente anterior y se mezcla todo primero si queréis con un utensilio y luego con los dedos cuando tengamos una especie de masa de crumble apartaremos un tercio para la decoración y el resto lo pondremos en un molde en mi caso es uno desmontable de 20 centímetros de diámetro al cual le he puesto papel de hornear para que luego sea más fácil de desmoldar aplanaremos la masa y la pondremos tanto en la parte de abajo como un poco por los laterales una vez preparada guardaremos ambas preparaciones en el frigorífico mientras continuamos con la receta a continuación pasaremos a preparar unas manzanas caramelizadas para el relleno de la tarta para ello pelaremos y cortaremos tres manzanas que en mi caso son del tipo golden y pesan unos 600 gramos una vez cortadas las pondremos en una sartén a fuego medio alto y también agregaremos tres cucharadas de zumo de limón 40 gramos de azúcar y una cucharadita de canela molida se mezcla todo bien y las iremos moviendo de vez en cuando durante unos cinco minutos cuando veáis que no queda líquido en el fondo de la sartén y las manzanas están listas ya las podemos retirar ya tan solo nos falta preparar una especie de suflé de yogur que le dará a nuestra tarta una textura suave y esponjosa para hacerlo pondremos en un recipiente 2 claras de huevo 40 gramos de azúcar y opcional una cucharadita de azúcar vainillado o esencia de vainilla con ayuda de una batidora de varillas lo batiremos todo muy bien tras unos minutos agregaremos 30 gramos de maicena y la integraremos en la mezcla por último haremos lo mismo con 400 gramos de yogur natural ahora que tenemos todas las preparaciones listas ya podemos ponerla en el molde primero pondremos las manzanas caramelizadas aplanando las luego la mezcla de souffle de yogur dándole también unos golpecitos para aplanarlo y para finalizar el tercio de la masa de crumble que reservamos al principio nuestra tarta ya está preparada y va para el horno dejaremos que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 170 grados centígrados oa 340 grados fahrenheit durante unos 45 minutos o cuando veáis que ya está lista pasado el tiempo esperaremos a que se temple sobre una rejilla después ya podemos quitarle el molde y si queréis la podéis colocar sobre una base para tartas o un plato por ejemplo para terminar le podemos poner un poco de azúcar glass por encima y mirad qué tarta de manzana tan bonita nos ha quedado el aroma de la canela y la manzana flotan en el aire y cada bocado de esta tarta es una experiencia divina que combina unos sabores y texturas dignos de los dioses griegos y que delicia y ya sabes si te ha gustado esta receta te invito a que le des a me gusta suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho si la estás viendo por facebook te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos y si quieres más recetas tan súper deliciosas como ésta no te pierdas nuestro último libro cocina con carmen con 100 recetas fáciles y rápidas para triunfar a diario que lo puedes encargar en cualquier librería de españa o por internet un besito y hasta el próximo vídeo